¡Suscríbete al canal! Hasta viernes de 5.30 a 10 de la mañana. Con Oscar Mario Beteta. Grupo Fórmula. Abriendo la conversación. Producto emitido por Banco Santander México S.A. Conoce más en www.santander.com.mx Cuando te pasas a Santander se nota. Porque conectas con lo que te importa. Porque llegas a un banco que tiene de todo y donde todo está hecho pensado en ti. Como nuestros más de 10.000 cajeros a tu alcance. Y nuestra app, que es la más completa. Cámbiate a Santander y conecta con lo que te importa. Cámbiate a Santander y conecta con lo que te importa. Presenta. Bueno, al parecer hubo una negativa de la mayoría de morenistas para recibir a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña. De último momento, su disposición de acudir hoy al Senado para argumentar la oposición del Poder Judicial Federal a la desaparición de fideicomisos con fondos por más de 15.000 millones de pesos fue mermada, pues, o cancelada por Morena y sus aliados en la Cámara Alta. Vamos a platicar con la maestra Kenia López Rabadán. Ella es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, legisladora por el Partido Acción Nacional. Legisladora, gracias. Muchas gracias a ti, querido Mario. Buenos días a ti, a tu auditorio. Y sí, efectivamente, es impresionante cómo esta mayoría de Morena en el Senado de la República no sabe reconocer cuál es su autoridad en términos legislativos. Lo que está haciendo es solamente subordinarse a López Obrador, recibir línea, como ponía yo en mis redes, hoy como borregos van a agotar esta destrucción de 13 fideicomisos, sin importarles las miles de familias a las que están afectando en el Poder Judicial. ¿Se vota hoy? Sí, hoy ahorita a las 8 de la mañana están convocadas las comisiones, ambas comisiones de dictamen. Parece ser que quieren perpetrar todo el robo hoy mismo, o sea, me refiero a hoy en comisiones, inmediatamente después en el Pleno, está citado a las 10 de la mañana, y después cerrarán la sesión para abrir otra y hacer todo, digamos, todo el proceso hoy mismo. Es algo terrible, algo de verdad inaceptable, además la forma en la que no entienden que el Parlamento es para eso, para hablar, para hablar, para dialogar, para construir. En fin. Oiga, pero, a ver, habiéndose ya votado a favor en la Cámara Baja, ¿qué hubieran logrado, qué hubieran ganado si, pues, cordialmente reciben a la presidenta de la Suprema Corte el día de hoy? Pues yo te diría, lo primero es que... ¿No se hubiera votado? ¿No se hubiera votado? No, seguramente sí, pero como Cámara Revisora, si no fueran subordinados del presidente, si no hicieran solamente lo que el presidente les ordena, pues, justamente parece un congreso bicameral, ¿no? Digamos, por si se equivoca una Cámara, si hay un error en una Cámara, la Cámara Revisora podría corregir ese error, pero en este caso ya sabemos que no lo hacen, en este caso ya sabemos que solamente reciben instrucciones, es terrible, me parece, la forma en la que, pues, no aceptaron escuchar al Poder Judicial. Por supuesto, no aceptaron escuchar a la presidenta, que es una ministra valiente, sino ni siquiera a los trabajadores de base. Mira, yo tuve una reunión con ellos ayer, Xochitl Galo, es uno senador, y su servidora lo recibimos ayer hacia la tarde, los volvimos a recibir porque ya habíamos escuchado varios de ellos la semana pasada, y hay trabajadores de base, Oscar Mario, que dicen, a ver, yo vivo en Iztapalapa, toda mi vida he trabajado, me van a destruir, por supuesto, en términos económicos, la posibilidad de seguir adelante, y no es un tema de privilegios, es un tema de derechos laborales, y si me permite, yo te diré de derechos humanos, pero a ellos, a los trabajadores de base, el presidente de la República no los ve, no los oye, solamente está pensando en lastimar al Poder Judicial, y prioritariamente, pues, a los ministros, a quienes, por cierto, en este caso, es a los que menos, digamos, se les haría algún tipo de afectación, es a los trabajadores de todo el Poder Judicial de la Federación, a quienes sí, se les estaría afectando en su patrimonio. Sí, mire, le escriben de Toluca, y tienen razón, dicen, dile a la senadora, de por sí, juzgados y tribunales, están sobresaturados de trabajo, y casos sin resolver, pues, imagínese, ahora, se van a huelga, van a afectar a millones de mexicanos, ¿no? Mira, en términos, digamos, numéricos, en Europa, por cada 100 mil habitantes, hay 65 jueces, aquí en México, hay solo 5, fíjate nada más la cantidad de trabajo que tiene cada uno de los trabajadores. No, bueno, 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 bueno. trabajadores, o sea, yo diría, en lugar de darles más dinero, en lugar de fortalecerlos, en lugar de generar más condiciones para que los trabajadores que ahorita están puedan estar mejor, e incluso hubiera más trabajadores, lo que está haciendo el presidente de la República es lastimar al poder judicial, porque, a ver, seamos, digamos, claros, lo que está haciendo es vengarse, ese es lo que, digamos, es el modus de este proceso del presidente, no quiere otra cosa, sino lastimar al poder judicial, porque, pues, claramente, ha sido el poder judicial autónomo independiente, le ha detenido, ya sea en juzgados, ya amparos, o ya sea en la Suprema Corte, ha detenido muchas de las irresponsabilidades que se han querido realizar por parte del Ejecutivo. Así es que, lo que motiva esta destrucción de los tres Fideicomisos, sin lugar a dudas, es la venganza, y es algo terrible, porque lo que debería de estar motivando al gobierno, pues, es que este país saliera adelante, si hubiera seguridad, salud, servicios, en fin, yo ayer te escuchaba a este trabajador que vive en Iztapalapa, y nos contaba su historia, me parece que el presidente de la República otra vez se está equivocando. Bueno, le escriben de Monterrey, soy abogado corporativo, dice, esos 15 mil millones de pesos, podrían haberse utilizado, para fortalecer, y ponen entre comillas, el nuevo, sí, entre comillas, sistema penal acusatorio, con más jueces, mejor preparados, más magistrados, mayor estructura, e infraestructura, ¿se acuerda que se estuvo promoviendo este nuevo sistema de justicia, durante ocho años, entró tarde, entró mal, entró con poco dinero, bueno, pues ese dinero, podría haber fortalecido mucho, esta nueva figura, ¿no? Claro, Oscar Mario, de hecho, uno de los 13 fideicomisos, precisamente era, para mejorar las instalaciones, de el Poder, creo que no tienen, ya no caben en ningún lado, ¿no? No, porque no hay recursos, ese es el tema de fondo, que no hay recursos, imagina nada más, si hoy, en estas condiciones, con los recursos que tienen los justiciables, o sea, me refiero a los ciudadanos, ya no digas tú a los ministros, o a los magistrados, o incluso a los trabajadores de base, no, los justiciables, tu auditorio, las personas que hoy nos están escuchando, que van a acudir a cualquier espacio del Poder Judicial de la Federación, a exigir justicia, a exigir justicia, A buscar justicia, no tienen, no van a tener las condiciones, si hoy las tienen mermadas, si hoy las tienen complejísimas, mucho menos, porque uno de los tantos fideicomisos, justamente era para eso, ser un fideicomiso, con el que el recurso que se tenía, se podían estar arreglando las salas, obviamente es un tema, yo te diría, de merma, de afectación al Poder Judicial, pero sobre todo a los justiciables, sobre todo a los ciudadanos, que acuden al Poder Judicial, por algún problema, el que te guste, civil, penal, administrativo, mercantil, en fin, es obvio, que esto va a afectar, esta venganza del observador, va a afectar, también a los ciudadanos. Ah, bueno, a ver, esto llega de Puebla, a ver, la visita de la presidenta de la corte, no hubiera cambiado el rumbo, pero hubiera sido una acción de cortesía, pues sí, yo creo que ahí hubiera quedado todo, pero no sé, ¿no? ¿Qué piensa? Pues, primero que nada, la cortesía... No hubiera cambiado nada, ¿no? Pero digo, recibirla, hablar con ella, decirle, bueno, pues ni modo, mira, entiende, tenemos que votar así, y se acabó, ¿no? Digo, no sé. Mira, nosotros exigimos parlamento abierto, ¿no? O sea, que se explica nada. Pero no iba a cambiar el destino, senadora, ¿está de acuerdo? Digo, no iban a decir, ah, mira, qué bueno que acudiste, vamos a posponer la votación, se va y cierran la puerta y votan y ya, ¿no? ¿O qué? Es tristísimo, pero tienes la razón, o sea, me refiero a votar a ojos cerrados, votan como borregos, votan sin estudiar, sin pensar, sin leer, votan... Ahora, senadora, usted que aborda muchos temas, y es politóloga y de todo lo demás, y muy entrona, siempre ha sido así, ¿no? A ver, yo te diría, en muchas ocasiones... Los regímenes pristas, bueno, pues controlaban al Congreso, los panistas... Bueno, no sé qué tanto, creo que después de Cedillo empezó un poquito el equilibrio, ¿no? Pero, por fin, ¿no? Sí, 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 A ver, la pluralidad que tuvo Fox, lo hizo sentarse con todas las fuerzas políticas, la pluralidad que tuvo Calderón, incluso la pluralidad que tuvo Peña. El problema es que hoy el presidente tiene todos los votos en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, para hacer lo que se le dé la gana, y me parece que es algo terrible, porque además de que tiene los votos, tiene una soberbia brutal. ¿Sabes cuántas veces se ha reunido con los senadores de oposición en estos más de cinco años que hemos estado en el Legislativo? ¡Nunca! Ni una sola vez el presidente de la República se ha reunido con la oposición. Eso es verdaderamente vergonzoso, porque claro, pues tiene una sola oposición que ordena a sus legisladores, y que ellos ejecutan cien juntillas. Por eso hoy es terrible lo que va a pasar, porque en un día van a destruir 13 fideicomisos, van a tener una afectación de 15 mil millones de pesos. Por eso, déjame decirte, esto no es un tema de dinero desde mi perspectiva. Cámbiate a Santander y conecta con lo que te importa. Presentó. Producto emitido por Banco Santander México S.A. Conoce más en www.santander.com.mx. Cuando te pasas a Santander se nota, porque conectas con lo que te importa, porque llegas a un banco que tiene de todo y donde todo está hecho pensado en ti, como nuestros más de 10 mil cajeros a tu alcance y nuestra app, que es la más completa. Cámbiate a Santander y conecta con lo que te importa. Cámbiate a Santander. 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 desde el gobierno es ilegal y por supuesto, pues la Suprema Corte de Justicia habrá de decidir es obvio que es una digamos, de manera maniquea, llamémosle así solamente es esta intención de seguir dividiendo y de seguir señalando pero tienen todo el derecho cada uno, cada una de las trabajadoras del Poder Judicial a ampararse, por supuesto, a que resuelvan a su favor, y nosotros en el Senado de la República, lo hemos dicho ya una vez que cometan esta atrocidad legal, pues por supuesto que acudiremos a la Corte a presentar una acción de inconstitucionalidad porque justamente de eso se trata, de que el Poder Judicial pueda ser un contrapeso a los excesos del Poder Ejecutivo, mi querido Escar Mario. Pues entonces, ¿qué va a pasar igual? Y así tendrán que irse hasta cuándo, pues porque la otra sería a ver, en septiembre inicia la próxima legislatura, obviamente septiembre del próximo año depende, ahí como queda la aritmética los partidos de oposición estarán muy atentos a restarle números a Morena y sus aliados obviamente es parte de su chamba entonces, pues pues va a quedar todo igual, ¿no? ¿Cuál sería el desenlace? Prácticamente, senadora, usted conoce bien el tema Pues mira, sin lugar a dudas acudiremos a la corte esperemos que nos den la razón y por supuesto seguiremos defendiendo al Poder Judicial y por lo que dices en términos numéricos tienes toda la razón también es necesario que la próxima Cámara de Diputados y de Senadores no tenga esta cantidad de legisladores de Morena que solamente actúan por consignas se necesita pluralidad se necesita que haya más legisladores de oposición para que así podamos construir acuerdos y no solamente recibir guillotinazos no solamente recibir digamos este tipo de definiciones yo no puedo entender que una senadora un senador de Morena del PT no reconozcan el daño que hoy van a hacer al Poder Judicial ¿Pero a poco cree que no lo saben, senadora? Pues claro a ver, les da igual a ver, pero siempre ha sido así también siempre ha sido así Yo te diría que tienen un beneficio personal que prioriza ¿no? Sí, claro ¿Quién te carga un buen sueldo o quién sabe cuántas cosas necesitan? No, y quién sabe cuántas más claro, pues imagínese Claro, pero eso es terrible por eso la pluralidad es buena yo te diría ojalá y podamos tener más senadores más diputados federales de oposición para que así no haya un avasallamiento no haya una gandalle por parte de la presidencia de la república sino como lo habíamos vivido los últimos 20 años una pluralidad que permitiera construir acuerdos sobre todo acuerdos a favor de los mexicanos porque de eso se trata pero mira aquí hay dos cosas senadora y usted le entra a todos los temas en México platicábamos hace unos momentos con el presidente del congreso de Nuevo León y le decíamos es que en México no existe no hay no funciona la democracia representativa pues a los legisladores federales y a los locales lo que menos les interesa es lo que piense la ciudadanía bueno medio les hacen caso a veces cuando les conviene con todo respeto usted puede ser de las excepciones y otros más lo que sea pero no existe democracia representativa y mientras ustedes no impongan y no más bien no elaboren iniciativas nuevas que impidan el uso discrecional y arbitrario de los recursos públicos pues vamos a seguir igual bueno sin lugar a dudas mira esos 15 mil millones de pesos de los 13 fideicomisos Oscar Mario es exactamente la misma cantidad del dinero que se robaron en Tegalmex y sabes cuánta gente hay digamos en prisión por ese dinero robado no hay nadie bueno incluso el titular está trabajando en gobernación yo le decía otra vez a la secretaria de gobernación pues pareciera una prueba de ladrones no es posible pues que en vez de sancionarlos todavía los premios y los ocultes obviamente lo que se necesita y tienes toda la razón es que las y los ciudadanos cuando vayan a votar elijan al mejor partido y sobre todo a la mejor persona oiga pero ni los conocemos ni hacemos nuestra chamba ni revisamos su historial político personal profesional también vamos como la borregada a votar con todo respeto mira yo le hubiera dicho si los ciudadanos vieran escucharan los argumentos ya incluso como leer sus legisladores yo creo que no votarían por ellos hay una de bueno el partido del trabajo pero el partido del trabajo es de risa todo es de risa pero menos la lana que tiene y la que le han dado durante tantos años del dinero a los mexicanos pero una legisladora del partido del trabajo decía que el tren maya iba del Istmo de Tehuantepec al canal de Panamá o sea bueno eso bueno eso ya ni comentario merece ¿no? ¿o qué? no hay algo terrible por cierto no pero era en serio esta señora esta señora lo decía en serio sí 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 entiendo que es la misma que digamos que amenaza que se van a morir oiga pero ahora a ver todos votan ustedes yo creo que no ahora vamos a tener este adolescentes en la Cámara de Diputados a los 18 años federal y este semi-adolescentes en la Cámara de Senadores a los 21 también ¿cómo se les ocurre ocurre votar a favor de esta iniciativa? ¿no? bueno fue sin lugar a dudas uno de los temas más polémicos y deja de eso sino además también como secretarios de Estado yo creo que seis jóvenes muy talentosos pero me parece que no 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 bueno pero a los 18 a ver usted ha tenido 18 yo también y 21 y también o sea me dicen es que estás en contra de los jóvenes pues yo también tuve esa edad ¿no? y usted también y todos pero ¿qué podemos ofrecer? ¿quién se nos pone a exigir esa edad? oye pues de esa edad cambiaba no no bueno sí a ver la mayoría a ver la mayoría pues del antro a dormir la ¿cómo decían? a dormir la mona ahí al Congreso no qué barro ¿sabe qué? democracia representativa es lo que no existe en este país ¿y por qué? otros funcionan bien porque los legisladores realmente representan la ciudadanía y si no cumplen porque aparte les exigen cuentas pues se tienen que ir por eso se reeligen toda la vida en Estados Unidos ¿no? en otros países europeos pero aquí la reelección aquí la reelección es una trampa es una trampa yo soy una mujer que lleva muchas legislaturas he estado ya en varias trienios trabajando desde el legislativo y por supuesto que se necesita hacer una carrera legislativa tener experiencia saber debatir saber presentar iniciativas yo estoy clarísima pues de que cada legislador o legisladora en tanto más preparada esté podrá darle mejores resultados a los ciudadanos hoy claramente vemos que eso en Morena no importa eso también es cierto no pero no importa a ver a los 18 años ni siquiera está uno está uno por ingresar a la universidad en el mejor de los casos sigue en la conversación con Oscar Mario Beteta por ti cuesta menos este martín miércoles de Chedragui plátano chapa los hechos más relevantes presentados por un gran periodista que reúne objetividad y profesionalismo para hablar de lo que está marcado obtendrás un amplio panorama de todas las noticias y todas las voces José Cárdenas Mario Beteta Grupo Fórmula abriendo la conversación bueno regreso a la parte final de esta charla con la senadora Kenia López Rabadán por el Partido Acción Nacional bueno pero con usted vale la pena abordar muchos temas senadora así es que me me he abusado de su de su tiempo para su opinión siempre interesante y bueno pues rápidamente estábamos hablando después de el tema central de este sabotaje de morenistas y aliados para impedir la visita de la presidenta de la corte la doña Norma Piña a la Cámara Alta pues de lo que viene para este camino todavía largo y sinuoso pero predecible ¿no? por la bola por la lluvia de amparos y todo lo demás que esto puede sostenerse porque creo que pues la última palabra la tiene la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación y evitar que desaparezcan estos trece fideicomisos durante la presente legislatura ¿ese sería el resumen o no? sin lugar a dudas es un hecho pues que este proceso se va a llevar a cabo hoy hoy van a destruir los trece fideicomisos no van a razonar van a votar lamentablemente en contra del poder judicial de los trabajadores y sus familias del poder judicial no pero todo queda igual ¿no? a ver en la práctica todo va a quedar igual o no? bueno en tanto se resuelva pero mientras por hoy si lo van a destruir y nosotros esperaremos a que se dé la publicación de la reforma para que podamos acudir a la corte a presentar la acción de inconstitucionalidad y seguramente como te decía también los trabajadores se separarán y tienes razón una vez que la corte resuelva pues esta afectación que hoy pretende hacer el presidente de la república no logrará hacerla porque la propia corte lo va a detener entonces a ver están preguntando una vez que vote el senado hoy ¿cuándo se publica en el diario oficial la desaparición de los fideicomisos? esa es potestad del ejecutivo o sea lo puede publicar bueno pero es un hecho lo va a publicar y se va a hacer y entonces ¿cuándo comienza el freno o la serie de obstáculos para frenar su desaparición? nosotros hoy mismo una vez que se haya perpetrado digamos que este lastimoso hecho reclamaremos las firmas necesarias y una vez que tengamos las firmas y se haya publicado en términos legales estaremos presentándolo seguramente en unos un par de días unos días más con la intención de que inmediatamente la corte pueda resolver entonces tendrá una vida muy corta pues sí, sí por supuesto nosotros sabemos eso sabemos incluso que el presidente de la república pues por eso es que han hecho tan deshaciado todo el proceso se ha dictaminado en comisiones que no le correspondían están violando digamos el proceso parlamentario tanto en Cámara de Diputados como aquí en el Senado de la República porque saben que en escrito sentido lo vamos a impugnar y también saben que está del lado de nuestro lado la constitución y también saben que la vamos a ganar entonces entra una parálisis prácticamente de inmediato después de su publicación ¿no? es lo que lo que lo que están preguntando así es ¿no? a ver digamos hoy aprueban la reforma digamos mañana se publica ustedes presentan los amparos o esta acción de inconstitucionalidad el lunes vamos a decir pues todo queda en un impase ¿no? ¿no es así? sí de días quizá yo te diría a lo mejor de semana porque bueno pues la corte tendría que resolver los jueces tendrían que resolver pero en estricto sentido la destrucción que hoy pretende hacer López Obrador no se llevaría a cabo tienes razón por supuesto pero entonces el dinero se lo quedan y quién sabe cuándo lo devuelvan o durante esta vida tan corta pueden quedarse con los 15 mil millones pues mira necesitamos ver cuál será la intención yo diría incluso casi hasta maquiavélica del gobierno federal pero en estricto sentido hablando de TID y comisos ¿no? en donde intervienen pues varios factores legales no necesariamente nada más del erario no nada más de Hacienda pues por supuesto creemos que no va a haber ninguna afectación esa que quiere hacer el presidente en estricto sentido solamente la terminará haciendo de manera discursiva como siempre lo hace ¿no? separándonos dividiéndonos y estigmatizando yo sí quisiera digamos para concluir agradeciéndote la entrevista decirte vamos a defender hoy al Poder Judicial y lo seguiremos defendiendo porque el Poder Judicial ha demostrado que es un contrapeso y porque sin justicia sin legalidad este país por supuesto estaría claudicando en sus libertades y eso no lo vamos a permitir queridos a ver pero en el momento que se publica vamos a decir que esto se hace mañana estoy inventando los tiempos y ustedes presentan la acción y los amparos no se tardan una semana en esa semana de mañana mañana que es miércoles al próximo vamos a inventar los tiempos de miércoles a miércoles el gobierno se puede quedar con los 15 mil millones de pesos o no le da tiempo sin lugar a dudas habiendo una vacación habiendo un espacio entre la definición publicada o sea derecho positivo vigente ya publicado por supuesto podría hacer algunas definiciones que yo creo que sería un gran error porque entre otras cosas es obvio que sabe que después los tendría que regresar y si los tendría que regresar si claro porque estarían amparados los trabajadores estarían amparados y nosotros estaríamos ganando la acción en constitucionalidad pero esto va a tocar meses va a tomar meses y la otra la última palabra porque regresa a la Suprema Corte la tienen los ministros y las ministras efectivamente bueno que el voto será 8-3 como se puede adivinar me imagino también sabemos que hay algunas ministras que es impresionante bueno la ministra Loretta lleva 30 años o 40 años dando clases de derechos humanos y aprobó la militarización algo terrible constante quedar bien con el presidente es lo que hay bueno pero entonces todo queda igual el plan C igual que en plan B pues de lo que querían hacer con el INE va a quedar esto pero entonces para qué para qué y además pero además dijeran no bueno pues es que tienen garantizada las dos terceras partes de la de cómo quede conformada la próxima legislatura y que entra a sesionar el primero de septiembre del 24 bueno pues en un mes septiembre octubre que es cuando se cambia la banda presidencial pues les da tiempo de muchas cosas pero pues nadie tiene asegurado la aritmética no pero en estricto sentido lo hace para seguir señalando para seguir denotando para seguir violentando al poder judicial porque todo su discurso todo desde las mañaneras ha sido en contra de los privilegios tú dime qué privilegio tiene un abogado como el que se platicaba hace rato de Iztapalapa que se pone a trabajar todos los días y él dice oye mi cheque llega súper chiquito porque me quitan impuestos me quitan los fideicomisos que además es mi dinero y ahora el gobierno se quiere quedar con los fideicomisos y con los impuestos voy a estar trabajando siempre para los caprichos del gobierno eso no es un privilegio digamos que un abogado trabaje 8, 10, 14, 15 horas al día porque además saben cuando entran a trabajar a tribunales pero no saben a qué hora salen tienen un montón de expedientes que resolver claramente lo que está haciendo el presidente es estigmatizar al poder judicial para que no quede duda que quien se mete con él pues va a tener alguna repercusión eso es terrible en un país democrático no puede ser que esa sea el modus operandi de un presidente de la república que trabaja por pues digamos con la intención de lastimar a otro poder y si no le gusta un medio de comunicación en contra de un medio de comunicación si no le gusta algún comentarista algún personaje de la oposición lo lastima lo señala igual que ahora está haciendo con el poder judicial y bueno viene ahora un siguiente paso también dolorosísimo que es cómo van a distribuir el presupuesto y qué tanto van a afectar al poder judicial con ese presupuesto que como tienen mayoría en la cama de diputados pues lo van a hacer a su antoja mire esto llega de Boston Massachusetts gracias por escucharnos allá dicen las soluciones la mayoría de los 500 diputados y 128 senadores que no lograron reducir en la próxima legislatura esté compuesta por inteligencia artificial sería bueno o no pues yo espero que no suceda honestamente me parece que con todo y todo los senadores bueno muchos se quedarían sin chamba oiga rapidísimo va o no por la jefatura de gobierno por supuesto que voy tengo la mano levantada una vez que se defina la metodología pero por el PAN verdad por el PAN por el PAN por el PAN por el PAN PRD pero quién va a llevar mano pues mira vamos a esperar la metodología yo espero que ya salga pronto que definan pronto cómo se va a elegir si es por encuestas si es por votación directa ¿cuántas mujeres interesadas hay tres o cuatro no? pues sí tres o cuatro a ver estamos hablando de Lía Margarita Sandra una servidora sí y hombres hay varios también Taboada Rubalcaba en fin sí hay varios compañeros yo que hombres son dos Taboada Rubalcaba y mujeres estas cuatro que usted menciona también está Lobo por ejemplo que ha tenido no pero pues mira somos muchas somos muchos y lo primero es no pelearnos ponernos de acuerdos y cómo le van a hacer y cómo le van a hacer ahí pues yo lo que les he dicho es si soy yo quien va a liderar ese frente cuento con todos ellos y si es alguien más que cuente conmigo hoy lo que necesitamos es detener el populismo y estos gobiernos absolutamente corruptos de Morena en la Ciudad de México yo estoy segura que vamos a ganar la capital y ya la ciudad pueda tener una jefa de gobierno honesta una trabajadora estoy puesta y lista para empezar esta gran batalla y si se impone el INE pues ustedes tienen prioridad y es la Ciudad de México entonces pues ustedes van a decidir si es hombre o mujer en el frente ustedes sí bueno primero hay que esperar la definición del INE bueno lo que sea lo que define el INE ustedes deciden ustedes deciden si va hombre o mujer efectivamente no perdón no deciden si va el INE ah si no ustedes deciden si va hombre o mujer con la ecuación de 5-4 ya sea 5-4 o a la inversa claro el partido definirá y yo te digo mi querido Carmario ya la Ciudad de México merece una jefa de gobierno honesta una trabajadora y aquí estoy a sus órdenes por supuesto si es así yo estaré trabajando sabes que lo hago con todo el corazón y con toda la pasión hoy en este día defenderé a los mexicanos desde el Senado de la República y si la definición del frente es que sea una mujer pues por supuesto que me encantará ¿cuándo deciden? ¿cuándo el humo blanco? ¿cuándo? ¿cuándo? no hay fecha ¿sabes? sí no hay fecha puede ser esta semana o puede ser la próxima semana pero en cuanto lo definan yo estaré levantando bueno que se pongan de acuerdo Alito y Marco ¿no? ¿o qué? pues es que se tienen que poner de acuerdo los partidos en la Ciudad de México sí en Soriana azucarita 600 gramos ocho cocrispis 540 gramos 50 pesos con 50 puntos tenemos la canasta básica Profeco más barata de